Este tipo de entrega significa una valiosa herramienta en mano de nuestros estudiantes y que también podrán contar los docentes para realizar y solicitar trabajos a nuestros alumnos. Así que estamos muy contentos porque es valiosísimo lo que están recibiendo nuestros estudiantes en este momento. No todos por allí cuentan con un equipamiento informático, ¿no? No, justamente esto viene a suplir. En algunos casos no cuentan con el equipo informático, así que ellos estaban muy ansiosos de poder recibir y poder contar ya con la NET para ellos. Todos los días nos consultaban cuando llegaban, así que hoy llegó a nuestra institución y agradecemos al equipo del Ministerio de Cultura y Educación y al equipo de Conectar Igualdad. Esto es para primero y segundo año. ¿Qué cantidad entregaron? Sí. Nosotros se entregó a alumnos de primer año, que tenemos cuatro divisiones, alumnos de segundo año, contamos con cinco divisiones, y se entregó un total de 178 equipos que estamos súper felices de haber recibido. que estábamos esperando, por el sentido de que él es un niño autista, que en el sentido de que él hoy por hoy está más metido en el tema de la informática, porque no tiene el desarrollo del habla y por ahí en el tema de la computación, es algo que le gusta y es algo que a él le va a hacer provechoso. ¿A qué curso va? ¿Está integrado completamente aquí en esta escuela? Sí, está muy bien integrado, él la saca con acompañamiento, pero el colegio tuvo un buen desempeño este año con él, con él sería, y nos sentimos bien y estamos pasando al tercer año. Bueno, ¿qué significa esta entrega, este equipo que va a la familia y a su hijo? Exactamente, para mí es de gran ayuda, tanto para mi hijo que, como yo le digo, llegó en el momento justo, porque sabemos que tenemos un cambio de gobierno y es uno de los beneficios que vamos a perder lamentablemente, así que muy contenta por el gobierno saliente, de toda la ayuda que recibimos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Gracias.